Tú me entiendes siguiéndote, porque eres droga que envidia, envidia Y yo en un limbo buscándote, no quiero más las noticias Y yo besé tus anillos, era dulce como niños, eso es lo que fuimos tú y yo Tú y yo, en la oscuridad era frío, la princesa en mi castillo, eso es lo que fuimos tú y yo Tú y yo Te quiero hacer sola pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer sola pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? No paro de pensar, me dice qué hacer, no tengo nada en mente, solo verte hoy Y me atrevo, tengo 25 pero puedo ser tu bebo Ya va que no te bebes, no bebo, siempre que me alejo te pienso Me entiendes en el cielo, espero que ayer no me busquen con velo Una vida simple sin tanto extremo Quedarme contigo en la mañana disfrutando de lo bueno Y que solo para grato nos paremos, no estamos con nada comparemos Por eso yo no quiero que me falle, no quiero lo mismo Quitarme de la calle por un amor que me deje en el abismo Eso me asusta, no estoy revisando lo me gusta La vida es injusta pero no me angustia Te quiero hacer sola pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer sola pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Tú me tienes siguiéndote porque eres droga que envicia Envicia Y yo en un limbo buscándote, no quiero más las noticias Y yo voy a hacer tus anillos Era dulce, él como niños Eso es lo que fuimos tú y yo Tú y yo En la oscuridad era frío La princesa en mi castillo Eso es lo que fuimos tú y yo Tú y yo Yo quiero un tiempo contigo, ma Quiero ser gente de los demás Quiero ser ese tipo Tú eres mi prototipo Si me dejas yo no me quito Y va aquí Te quiero hacer caer solo pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer caer solo pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer caer solo pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer caer solo pa' mí ¿Qué puedo hacer si no estás aquí? Te quiero hacer caer solo pa' mí Tras falla Draco Volimos a West Coast Los dos siento mami Wow 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 Let's go Wow 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 Gracias por ver el video.